Bueno, si estás de acuerdo a hacer palado, ahorita lo va. Ahorita quedamos, una chastecita y una chastecita. Ahorita quedamos, no pasa nada, contadre, seguimos en el mismo, así es que, reiteramos el porcelote, el saludo, a ver cuándo hay manerito de que nos arrumban estos viejos para ti, el dueito de Belagor, para poder saludarte, contadre. Así es que, por si copiaste, buenas tardes, hijos, y buen avance, por tierras tejanas, Roger. ¡Hola! ¡No! Confiados, compañeros, compadre Ronco, allá por las tierras tejanas, ¿eh? Sí, sí, estoy prestando la condición, ¿eh? Eso lo hace más de parte de mi compadre Francisco González, el chato de Santa Paula, que ayer nos brindó el espacio allá por el territorio de California, allá por Santa Paula, mi compadre, el coyote negro, allá por justo, mi compadre, el niño fantasma, por el territorio tejano también, ¿eh? Y mucha gente que nos ha brindado el espacio el día de ayer y hoy, y los que se van acumulando también, compadre Ronco, ¿eh? Así es que, tira cambio, que de repente está contigo la de Tecaché, saludazo, Roger Breaker, por si escuchas el 251. ¡Suscríbete! 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 ...a menos de 10 y al menos se ve que se vea por la parte de entrada en California ...con los que fuera posible el aparato de continuado de operar a VMA, hay mi cargo compadre ...reitoramos el corriente Olívate por favor, complemento si se me lo perfecto es con el Lovía Roscote ...a nombre mío, nombre de mi compadre Juan Piro sin rayos que... ...al farofurio Charca Torso es mi compadre ...de cómo llevar a la vida y ya que por acá venimos haciendo el 4-2-0 negativo Juan Piro y bueno ahí te encargo ...alto lo encargo y pues bueno, bueno hay saludos a nombre de toda la gente que... ...también ya si se presenta por las redes sociales y a mi catarro... ...Rogelio Tormenta también que lo logramos saludar y bueno ...alto lo mismo es para ti y... ...y... como te digo suelta brillar nos falta... ...pocuitos superiores ...alante el micro de rodillas a acercarse... ...ce salvo y una jugada en el primer 3-0 por la hora guía ...y ya hay que decir de de... ...a la besta... ...es un poco solito no además... ...el 2-0 para la hora... ...e.. ...gay bien, buenas tardes y... ...dónde estoy... ¡Aquí se vea la campanita! ¡Arriba! ¡Seguimos a... ¡Aquí se vea la campanita! ¡Aquí se vea la campanita! ¡Aquí se vea la campanita! Ahí te vas a dar cuenta como pegaban los muchachos esos de allá de... la isla del encanto. ¿Eh? Bien escuchado, compadre Ronco, ¿eh? Bien escuchado. Ahí te vas a dar cuenta esos muchachos no tienen seriedad pero bueno. ¡Jajaja! ¡Es la cosa, compadre Ronco, me gusta saludarte! Ya me acabo con el regalazo de verte sintonizado y gracias por recorrerte a la 605 Ahora te damos los saludos para la familia, muy respetuosamente, si me lo has permitido ya autorizado también Así es que 7.3, te cuidas y 8 para chocar de frente Por si copiaste ¿La gente está muy loca? Ya, aquí está. Ya, la vía para la casa. ¡Ajá! ¡Cafiao, camión, yanpare! Sigue te divertiendo, ahí, conchesante el Ejército, y... ...y, conchesante el Ejército, y... ...conchesante el Ejército, ya te sigue atrasiviendo, y sigue echándose en la parte de la red. Buenas tardes. Me quedan más callosos con... ...conches en la zona, acentuamos bien, y los que estamos... ...y, las detenidas de la carretera, así es, en la cartera... de la la carretera, ya te sigue atrasiviendo, y sigo echándose en la parte de la red... Gracias por ver el video.